Nosotros hemos querido mostrar hoy una grabación telefónica que evidencia aún algo mucho más grave, situaciones mucho más graves. Yo voy a pedir, por favor, la proyección de un video, una conversación entre la señora Vanessa Neumann, o Neumann, como ella se quiera pronunciar, como ella quiera pronunciar su apellido. Esta señora, bueno, trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, trabaja para el Departamento de Defensa, específicamente para comandos especiales de los Estados Unidos. Tiene doble nacionalidad, ha vivido más tiempo fuera de Venezuela y tiene además la nacionalidad estadounidense. Entonces, pronuncia el español además con un perfecto acento inglés, quiere decir que su lengua nativa es el inglés, y bueno, pronuncia el español con ese acento. Y esta señora, que dice poseer un título de filósofa, bueno, ya nosotros hemos tenido la ocasión de escuchar sus opiniones que evidencian su profunda ignorancia, un analfabetismo en el ámbito de la historia, donde pretende desconocer la historia de los pueblos libres de nuestra América Latina y el Caribe, siendo también ofensiva a los pueblos del Caribe. Yo voy a pedir, por favor, la conversación entre esta señora y Manuela Vendaño, asesor externo del señor Juan Guaidó, y que hace articulaciones internacionales para esta organización criminal. Adelante, video. Epa, Manuela, es Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan, y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office, no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el exequivo de Guyana, de que queremos agarrar el exequivo de Guyana, de que queremos agarrar el exequivo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Belandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Bueno, muy importante el inicio de sus palabras, donde ella dice que esto fue planificado antes del mes de enero. Cuando un delincuente va a delinquir, obviamente tiene una fase preparatoria, una fase de planificación del delito y luego tiene una fase de ejecución. Es muy evidente, por todas las pruebas que nosotros hemos presentado, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha presentado, como el señor Guaidó es un proyecto preparado, planificado por el gobierno de los Estados Unidos, pero para cometer delitos. Una organización criminal transnacional proyecta sus delitos fuera de nuestra patria. En el caso específico, esta doctora en filosofía de la Universidad de Colombia dice que les equivo desde Guyana y que además van a cambiar la posición de Venezuela, gracias a Dios ellos no son gobierno, para entregar el exequivo, entregar al exequivo a la ExxonMobil y a otras empresas transnacionales, entregar negando los legítimos derechos que tiene Venezuela sobre el territorio del exequivo y sobre cual existe una controversia que se dirime en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Atenta a esta organización criminal contra los intereses de los venezolanos y las venezolanas, contra los derechos legítimos de la República Bolivariana de Venezuela sobre nuestro territorio venezolano. El exequivo es venezolano. Yo quiero agradecer, me acompaña el ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, me acompaña además el comandante de la Armada, Alejandro Alessandrello, les agradezco porque la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido de defensa absoluta de la integridad territorial de nuestra patria, como debe ser. Lo hemos visto en distintas ocasiones, cuando la Armada tuvo que echar embarcaciones de territorio no controvertido venezolano sobre nuestras aguas jurisdiccionales, en defensa de la territorialidad y en defensa de la integridad de nuestra amada Venezuela. ¿Sabemos lo que esta organización criminal bajo la fachada política pretende hacer con Venezuela? Entregar nuestro territorio, renunciar a nuestra soberanía política, renunciar a nuestra soberanía monetaria, renunciar a nuestra soberanía financiera, cultural. Es un proyecto antinacional contra Venezuela, es lo que está a flor de piel, pero además es lo que se ha evidenciado y es las pruebas múltiples que existen de que esta organización criminal tiene sus intereses pecuniarios muy particulares al servicio de empresas transnacionales y al servicio del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que pretende imponer su proyecto imperial histórico monroísta en Venezuela y en nuestra América. Es realmente lo que evidencia esta organización criminal. En ese sentido, el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, ha solicitado al Ministerio Público la apertura de una investigación exhaustiva de todos los delitos que aquí se están cometiendo y que tienen además proyección internacional en el marco del derecho internacional público, en el marco de todas las convenciones internacionales que existen para combatir el delito organizado y el crimen organizado transnacional. Pero lo más importante para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, que sobre y en torno al tema del exequivo existe una posición de unión nacional, de unidad nacional, y es que el exequivo es de Venezuela y Venezuela mantiene y mantendrá su posición histórica de defensa de nuestros legítimos derechos sobre el territorio exequivo. No en vano nosotros decimos con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el sol de Venezuela nace en el exequivo. Y a esta organización criminal que pretende desconocer nuestra historia, que pretende aniquilar nuestras raíces históricas, que pretende vulnerar la soberanía territorial de Venezuela, bueno, el pueblo venezolano sabe lo que está enfrentando y por eso jamás gozará del amor de nuestro pueblo ni tampoco gozará de la voluntad de nuestro pueblo de reconocerlos como autoridad legítima alguna.